Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Legend y estamos aquí otra vez de nuevo en directo y vamos a darle un poquito a lo que viene siendo al expande, voy a mirar rápidamente el volumen si lo estáis viendo desde Youtube recordad que esto se ve en directo en Twitch que si queréis saber a qué hora y cuándo se hacen los directos es muy sencillo tan sencillo como seguirme, unirte al canal de Discord que lo tendréis abajo en la descripción o seguirme por Twitter que también se publica cuando hago los directos y si estás aquí en Twitch pues recordarte que esta serie se resube directamente a Youtube por si la quieres ver al completo la tienes en una lista de reproducción al completo en Youtube así que nada, dicho esto, empezamos está cargando el juego vale, no me acuerdo de lo que hicimos la última vez pusimos a mejorar la regadera, mejoramos lo que viene siendo la casa también parece ser mira, ya tenemos la casa con la bodega ¿qué más pudimos hacer? que es que no me acuerdo, muchas gracias este objeto tiene una propiedad muy interesante me voy a dejar el juego yo, ay, ahí está bien esto no tenemos nada, tenemos mucha suerte podríamos ir a hacer algo y, a ver, Evelyn muchas gracias por los puerros, parecen frescos y deliciosos a George le encanta, hoy voy a sorprenderle con 12 pequeños vale, ah, conseguimos lo de la cafetera que hicimos la misión y la de los puerros y ahora ya tenemos café esto es muy interesante porque la puedes dejar aquí yo la suelo dejar aquí en la entrada y todos los días nos va a dar uno de café también la podemos poner al lado de la cama y ya como vosotros queráis pero la podéis poner donde queráis vaya, yo o la pongo ahí al lado de la cama o la pongo aquí en la entrada y así pues eso puedo coger café fácil y sencillo y no me cuesta nada entonces, ya tenemos cafeteras ya tenemos cafés eso por una parte guay ahora, deberíamos de poner allí a poner cosas vinos podemos a ver debería ir pensando en ir poniendo otra cabañita e ir poniendo más cosillas vale, tenemos dinero tenemos bastante dinero por cierto o sea, podríamos ir y comprar los recolectores automáticos yo creo que sí que vamos a hacer eso vamos a comprar lo que viene siendo el recolector automático porque para no tener que estar ya recogiendo leche que ya va siendo hora de dejar de recoger leche leche y huevos vaya vamos a dejar de recogerlo todo ya con los recolectores automáticos eso es gloria bendita y ya nos podríamos centrar y perder menos tiempo en esto vale no he encontrado el mod de el autocaricias vale lo estuve buscando y no lo he vuelto a encontrar no sé por qué hay veces que me aparece un mod y después a los días desaparece y ya no está no lo entiendo no sé por qué pero bueno tendré que buscar cómo se llama en algún lado y instalarlo porque lo quiero para poder ir comprando autocaricias aunque valen 75.000 cada autocaricias pero bueno merecerá la pena eh lo dicho vamos a poner esto por aquí y lo demás lo vendemos vamos a venderlo todo esto no eso tampoco esto sí esto y esto también vale pues dicho esto ponemos esto aquí a guardar el cubo el cubo también y ya sí que sí estamos ok pues vamos a ir a lo de autocaricias a ver autocaricias a lo de recolecto automático a ver si lo tuviese a ver si estuviese trabajando más Rony la verdad después podemos ir a lo que viene siendo Safadei perfecto la mujer cada vez que abre nada más abrir se va es increíble ehm Robin no sé si estará trabajando a ver Robin está trabajando Robin está trabajando ok y de regalos como íbamos que no ni me acuerdo tú eh no le hemos dado un regalo a Ramadio bueno eh ok no no vamos nada mal le tengo que seguir dando a Lewis y me habéis dicho que le dé a Marlon que es importante vale Marlon es importante y se irá desbloqueando nuevas cositas igual que Gunter también me habéis dicho que es importante entonces vamos a hacer una rondita bueno hoy no hoy no vamos a hacer rondita de regalos voy a mirar a ver si puedo construir otro otro silo mientras tanto eh voy a poner piedra era esto y lingotes no creo que eran a ver si puedo poner otro otro silo a construir y lo dejamos ya haciéndose y y así podemos ir recolectando me queda un árbol nada más por crecer parece ser así que ahora miraré a ver lo que le pasa alrededor a ver si tiene algo raro y si no tiene nada raro pues a ver si termina de crecer ya y ya lo tenemos todo listo eh vale pues todo súper bien la verdad un domingo chill aquí Robin tampoco está trabajando bueno pues entonces nos vamos a ir al desierto mismo bueno ya que estoy aquí le puedo dar regalo a Marlon porque de aquí a que vuelva yo otra vez aquí arriba a ver dónde está Marlon vale no lo sé ¿dónde es eso? enano Marlon o sea está dentro de la mina o dónde a ver wow no sé si está dentro de la mina yo creo que sí ah pues no a ver Marlon qué raro ¿no? a ver por aquí y por aquí no está tampoco creo que está ahí dentro lo que pasa que no no puedo entrar todavía ahí no sé por qué no puedo entrar ahí la verdad me gustaría saber por qué no puedo entrar ahí bueno ya que estamos aquí podemos coger lo que viene siendo la vagoneta vamos a usar la vagoneta desde aquí vamos a ir al pueblo cojo mi regadera y después nos vamos a la parada del autobús ¡eh! tenemos cinemática nueva cinemática con Víctor vale ahí es lo que nos cuenta Víctor entonces vamos a ver esta es la tumba de mi gato su nombre era Dewi le encargué a Robin que me que tallara esta lápida para él en su memoria Dewi desapareció poco después de que mi madre y yo no mudásemos al valle de Ciudad Suso desde Ciudad Suso acababa de cumplir dos años nosotros no estábamos ¿qué? acababa de cumplir nosotros no sabemos lo que le pasó cuando desapareció quedé devastado todo el pueblo salió a tratar de encontrarlo pero nadie tuvo suerte después de varias semanas aceptamos que probablemente no volvería le han puesto como que ha muerto ¿no? yo creo que encontraremos al gato ¿puede ser? no sé debería haber estado allí para él debe haber estado tan asustado solo en un lugar extraño espero que si está allá afuera encuentre el camino a casa no importa cuánto tiempo le tome está preocupado por su gato estaré aquí cuando lo haga vale vamos a coger lo que viene siendo la regadera a lo mejor se encuentra el gato y todo no lo sé estaría guay estaría guay que dentro del lore se encontrase el gato os imagináis que no encontramos nosotros el gato estaría estaría divertido eh bueno esto ya está listo mañana lo mejor hacemos el directo de las notas secretas no sé cuántas notas secretas nos quedan a ver si nos quedan muchas si las tenemos ya todas ya podemos hacer todas las notas secretas y avanzando en lo que viene siendo ah me falta una nada más vale pues mañana podríamos hacer directo de notas secretas no sé si esta es importante o es no lo sé entonces mañana podríamos hacerlo la verdad podríamos hacer notas secretas y así se va avanzando un poco en la historia ¿sabéis? eh vale pues vamos a ir por abajo venimos un poco a parmear nada más porque bajar no tenemos que bajar y tampoco no tenemos mucho tiempo así que se muere a ver si hubiese escaleras rápido y bajamos venimos con suerte la verdad no no debería de costar mucho encontrar una escalera mira ya vale vale vamos a coger esta escalera un poquito para ti bueno Pinky Winky ¿qué tal? ¿cómo va tu domingo? feliz domingo ¿cómo lo llevas? yo tranquilito hoy va a ser un directo cortito pero bueno está más que un ratillo de charla y a jugar un rato ah eres mertísima también vale o bienvenida otra vez bienvenida ¿qué tal? ah vale ¿y eso? vamos a comer un poco ok y seguimos picando a ver si le diésemos suerte puedo ir directo eso va a ser un poquillo más corto porque a las 2 me tengo que ir y eso y he abierto porque no sé tenía un hueco libre y digo venga voy a abrir directo porque no no tenía pensado abrir ah vale no mira el boquete pues ya está si ese te gusta pues listo lo de decirlo mal no lo decía por mí ¿no? ¿cómo va la partida? pues nada acabamos de de empezar llevo no hay menos en directo llevo 20 minutillos o sea acabo de de empezar la partida la partida va bien la verdad no no ha cambiado mucho y mañana haremos haremos directo de notas secretas todas notas secretas eh porque nos falta una pero bueno yo creo que entre hoy y mañana creo que lo conseguiremos un boquete martimísima ¿no? pues eso pues eso que mañana haremos directo de notas secretas nos queda una a ver si tuviésemos suerte y no la encontramos yo que sé o que no sea muy importante habrá alguna en que solo la puede explicar porque hacerla no creo que la podamos hacer porque no tenemos los materiales suficientes pero por lo menos la podré explicar y dejarlas todas guardadas en un directo es normal si si no la te la dejaba poner es normal que mucha gente lo lea en tableta escrito y ya está vale por ahí abajo tenemos iridio no sé cuántos pisos hemos caído antes no me he fijado la verdad ostras veo un poquillo de oro ahí ¿no? au vale recogemos esto comemos un poco rápido échate para allá hombre no me creo dejar ninguna piedra atrás porque tenemos suerte y puede ser que sea la escalera esa y nos vayamos nosotros al fondo para ganar que parece ser ahora vamos va seguimos bajando la misión no es bajar la misión es encontrar un poco más de iridio y poco más la verdad no no necesitaban nada de farmeo pero teníamos suerte y digo venga vamos a bajar un poco la mina y así pues nos guardamos un poco más de materiales tanto piedra y todo podemos decorar también lo que viene siendo un poco la granja ahora y después tenía pensado hacer domingo pescando pero no me apetece pescar en el juego no has hecho todas las notas secretas pues mañana la haremos toda vale os la explicaré toda seguro si te quieres pasar mañana el directo será eso entre 6 y media y 7 empezaré y hasta las 9 si la garganta no me mata antes lo haré y la explicaré todas y haremos las que podamos hacer vale enseñaré las que pueda enseñar porque es que hay algunas que tienen que ser una hora específica en una fecha específica etc etc vale o una cosa específica que si no la tienes pues no la puedes hacer pero bueno intentaré hacerlas todas todas las que pueda vale si no pues ya saben el canal se resubirá aunque tardará un tiempo en resubirse pues porque el canal va un poco más atrasado mañana bueno mañana ya empiezan clases los niños por ejemplo los colegios ya mismo empezarán los los institutos las universidades y cosas de esas pero bueno perfecto gracias por seguirme van cherry bienvenido o bienvenida no no sé pero bienvenido bienvenida muchas gracias muchas gracias por el follow y si te gusta Stardew Valley no te has arrepentido de seguir este canal porque de verdad me encanta este juego y el 90% de mi contenido es Stardew Valley y juego pixel art que van a ir entrando variedad pero vaya la mayoría va a ser Stardew Valley siempre porque hay tantos bichos en un metro cuadrado voy a comer un poco un segundo te puedes presentar si quieres y puedes contarnos que tal llevas el Stardew y eso que siempre me gusta saber como va bien el Stardew y eso pues mira lo has encontrado es el tuyo y si quieres encontrar mucho más contenido abajo en la descripción está el canal de de Youtube que ahí tengo un montón de vídeos desde hace un montón de tiempo y vaya puedes verlo porque he subido un montón de vídeos de Stardew y lo puedes ver al igual que esta serie está completa en el canal de Youtube se está subiendo a una lista reproducción por si la quisieras ver desde el principio pues está todo en directo así que muchas gracias por el follow de verdad bienvenido vale llevamos todo esto ah mira se ve un boquete aquí llevamos el IR ese por llevarnos algo echaré un vistazo perfecto no hace falta comer y seguimos bajando en el canal hay un montón de consejos un montón de vídeos que cara de guía y etcétera etcétera si tienes muchas dudas o si estás empezando con el juego o a lo mejor llevas mucho tiempo y solo quieres ver series pues mira también tenemos escaleras por ahí vámonos son las 10 seguimos vamos a coger lo que viene siendo el herido que para eso hemos venido nada más y seguimos bajando pues perfecto y como lleva esa partida la llevas bien o la has dejado y ahora estás pensando en hacerte otra y en el canal de Discord pongo los horarios de los directos por si te interesa tienes Discord y eso te puedes unir al canal y por ahí puedes enseñarnos tu granja y esas cosillas que se agradece la verdad y eso y voy poniendo todos los horarios de los directos y pongo los vídeos también etcétera etcétera pues me alegro que lo lleves bien me alegro seguimos para abajo a ver si nos dejase un poquito con mi paz ven para acá al fantasma nada no a ver lo que nos da un topacio esta serie es con mods vale por si no sabes no eres muy muy entendido esta serie es con mods así que si ves el juego diferente va a ser por eso vale pues aquí no hemos quedado en la 54 no creo que vaya a bajar más porque aparte no tenemos tiempo y no tenemos tiempo para allá no es por otra cosa pero nos vamos vamos a coger el autobús por aquí rápido vamos a tirar nosotros por aquí a ver si me da tiempo a ordenar un poco lo que vienen siendo los cofres bueno en los cofres mi inventario no es que los cofres así lo podéis ordenar rápidamente esto va todo aquí el resto va todo aquí por aquí y ahora tema comida ¿no? tema comida lo llevo esto un poco regular esto por ahí esto no se ha guardado aquí vale esto es para mañana llevarme yo ok a ver si me acuerdo y hacemos otro silo que quiero tener otro silo para ir recogiendo un poco de hierba que tenemos por toda la granja con esta granja ¿cuánto tiempo llevo? pues llevamos 17 capítulos 17 capítulos la mayoría han sido de 3 horas bueno un poquito menos de 3 horas y los últimos de la semana pasada ha sido de hora y media a 2 horas ¿vale? pues más o menos échale cálculo 12 capítulos habrán sido de 3 horas y y 5 5 habrán sido de hora y media a 2 horas como mucho ahí puedes hacer la suma fácil de cuánto tiempo llevo pero estamos en el año bueno de día estamos en el día 23 del año 2 en primavera y ya estamos así la verdad la verdad es que hemos avanzado mucho yo creo que es gracia al mod porque se me hace raro porque yo nunca he avanzado tan rápido ¿cómo? ¿what? ah vale porque hemos conseguido los 14 corazones ¿no? vale sí esto entraba dentro esto entraba dentro de lo normal ¿has encontrado una fruta estelar? es raro pero sabe tiene de toda la vida tu nivel máximo de energía eso es que hemos llegado ah no a los 12 vale pues a lo mejor es que a los 12 no lo sé no me acuerdo podemos encontrar una fruta estelar sin esperarlo la verdad querido legend te escribo para agradecerte por escucharme en el cementerio sé que conversaciones como esa pueden ser estresantes si alguna vez regresa Dewi sé que él estará tan feliz de tenerte como amigo como yo sinceramente Víctor vamos a coger esto está bien está bastante bien lo que pasa es que no llueve estoy notando que no ha llovido apenas no hemos recogido lo que viene siendo pilas y esto es una caca muy grande vamos a coger 5 de esto vamos a coger 10 de esto que es lo que me hace falta piedras no me sé las que me hacen falta pero vale llevo la mitad y me voy vamos a hacer el tema de los animales rápidamente los cafés me los voy guardando para cuando vayamos a la mina eso ya sí que va a ser bueno vamos a hacer por última vez creo que los animales ya después what que hace un búho aquí tío la estatua del búho no sé por qué cae ni sé en qué momento ni sé a lo que se refiere ni nada en mi granja también me pasó y cayó ahí en medio y también porque me tropecé con ella la verdad ahí la dejo la verdad ya la moveré cuando es pues no sé por qué aparece ahí vamos aquí lo de los patitos vamos a ponerle todo el huevo a hacer vale ah hoy tenemos recetas de cocina ni la he mirado qué complicado bienvenido muchas gracias por el follow ya sabes si te gusta Stardew Valley este es tu canal 100% el 90% del contenido es Stardew así que si te mola este juego este es tu canal y si quieres ver más contenido y todo eso te puedes pasar por los links de la descripción que está el canal de YouTube y puedes ver un montón de contenido también así que muchas muchas gracias y ya está y si te gustan los juegos pixel art pues en un futuro vendrán más bueno la semana que viene empezamos nueva serie de otro juego que no sé si hacer un capítulo o dos a la semana no lo sé ya iré viendo y en YouTube pues también se irá resubiendo vale tanto eso como los capítulos de Stardew que vayamos haciendo y de otras granjas tengo un montón de series pensadas de Stardew así que si no os gusta con mods os podéis esperar a la siguiente serie que será sin mods y etcétera etcétera vale habrá de todo hace dos días y llevo 12 horas jugadas me encanta el juego pues bienvenido si llevas 12 horas entonces estás empezando y lo vas a disfrutar muchísimo y eso es lo que te he dicho que en el canal de YouTube hay un montón de vídeos de ayuda por si necesitase alguna guía o cualquier cosa ya sabes por ahí te puedes pasar y y seguro que te ayuda vaya a encontrar cosas que a lo mejor no son tan fáciles no etcétera etcétera venga pues vendemos todo esto y nos vamos nos vamos a ir a ver si está Marni y después a ver si está Robin yo creo que no va a estar ninguna de las dos porque es miércoles ¿verdad? y hoy bailan ¿no? Marni no está ¿verdad? o no la veo tío aquí no ponga que está Marni está aquí vale está abierto vamos a ver si está yo creo que no va a estar pero bueno ¿qué coño? no y era la danza floral oh no me acordaba ah pues muy bien muchas gracias de verdad pues por ahí si ves hay varios canales en el canal de Stardew puedes mandar tus fotos todas tus dudas etcétera etcétera de Stardew ¿vale? después en el canal de notificaciones pues ahí salen todas las notificaciones de los videos y directos para que estés actualizado y vamos a probar la receta este y ya está y después de otros juegos cuando empecemos otro juego en el canal pues también iré mandando cosillas ¿vale? pero ya he visto que... no, no ¿con quién bailamos? decime con quién bailamos de los nuevos NPC ¿con quién podemos bailar? no es nada ¿os molaría con alguien en concreto? en plan con el mago con... bueno, el mago no sé dónde está ah mira, está aquí podemos hablar bailar con el mago con Andy con Olivia bueno, con Andy no sé si se puede bailar ¿se puede bailar con Andy? un segundo vamos a ver no, con Andy no se puede creo que solo con los que tienen parejas ¿no? con los que puedes tener parejas ¿no? sí solo con los que puedes tener parejas ¿verdad? ¿con Martin qué? con Martin tampoco ¿y con Claire? con Claire sí ¿verdad? Marlon vamos a hablar con ella ¿con él? Andy no deja no entonces ¿con cuál bailamos? mira, está hasta Gunther tú ¿Gunter hay que ir dándole regalos? ¿con cuál bailamos? de todos con el mago con Olivia Claire Sofía Víctor Susan no deja Victor y ya está porque de los demás no tenemos no sé si bailar con el mago tiene que estar gracioso ver al mago bailar ¿verdad? vamos a hacerlo con el mago a ver lo que pasa con el mago ¿verdad? sí pedí a Magnu que baile contigo por supuesto que bailaré contigo veremos vamos a decirle que empiece a Lewis bueno empezamos sí empecemos a ver a ver qué tal a ver cómo sale el mago vestido se irá con su ropa normal ¿no? ah pues no míralo pero bueno pero bueno ¿qué? aquí había un cambio de rol en la relación que no sé yo si está bien el cambio de rol este ¿cómo? mira lo que gracioso tú es con su gorro y a mí me falta como el vestido ¿no? está un poco un poco raro las cosas aquí es un poco rara fue divertido a hora de irse a casa sí me lo he pasado gracias ¿cómo? ah vale pues nada no hemos podido hacer nada ni a Robin ni ni comprar el mar ni nada a dormir pues ya está a dormir vamos a terminar la primavera casi seguro que nos va a dar tiempo a terminarla porque esto ha sido muy rápido día 25 ya que no hay menos vale hoy deberían de salir las patatas puede ser esto de tener café todos los días nada más que ahorremos un par de 3 o 4 ya podemos ir a la mina fácil con los cafés ¿eh? se me pasará pronto no te preocupes por la cena tengo algo bastante especial planeado en realidad no sé lo que me ha dicho tío no lo he leído soy tonto vale esto no está listo las patatas sí están listas así que vamos a recoger patatas y vamos a venderlas y ahora podemos comprar lo que viene siendo los recolectores automáticos porque con la venta de patatas tendremos para comprar semillas en otoño ¿qué compramos en otoño? ¿compramos full arándanos? ¿calabazas? ¿o? ¿qué más se puede en otoño? digo en verano soy tonto ¿melones? es que en realidad en verano solo merecen la pena los melones ¿verdad? o los arándanos hice un vídeo de si eran mejor los arándanos o los melones son un poco mejor los arándanos pero pero nada es por poco lo que pasa es que los arándanos son más cómodos solo hay que plantarlos una vez en toda la temporada yo creo que por comodidad y por pereza mía creo que voy a hacer los arándanos y así solo hay que plantar una vez en todo en todo lo que viene siendo la temporada esto lo vendemos todo vendido los arándanos rentan mucho aunque los melones pierden por un poquito nada más pero que de melones también te hace te hace de dinero vale pues vamos a hacer otra vez dije que era la última vez que íbamos a recolectar pero no me han dejado ir a comprar nada así que nos tenemos que aguantar aquí y por aquí esto no tiene radiador ¿no? me tengo que comprar un radiador ahí sí me acuerdo de todo lo que tengo que comprar que son los recolectores el radiador e ir a a la otra a robin a a por el silo vaya que no sé cuánto costaba el silo creo que costaba mil nada más ¿no? esperemos que tenga dinero sí, sí tengo dinero tenemos dinero de sobra para todo y fresas nos darán una vez más y ya está la fresa la verdad es que si no las pillas a tiempo cuidado vamos a quitarle esto un nuevo pollito ha salido del huevo qué aspecto tan extraño vale porque es negro ¿no? porque es negro le llama extraño un poco racista el juego en ese momento ¿no? vale vamos a poner esto por aquí y ahí está acaricamos al pollito y nos vamos vale pues eso voy a poner otro silo para recoger un poco de hierba y quitarla todo del medio porque hay mucho mucho forraje en medio vale vale vamos a guardar todo esto entendemos lo que no nos haga falta brote de arroz no nos hace falta y esto lo tiramos vale pues ya está vamos a vamos abajo primero y después vamos arriba tenemos tiempo vamos a ver a ver si Marni está trabajando que la gente aquí trabaja menos solo trabaja los fines de semana vale compras suministros vamos a ver esto tengo que comprar uno y recolecto automático cuidado ¿cuánto vale el silo? ¿alguien me lo puede decir? ¿cuánto vale el silo? vale y si no pues nos quedamos sin silo y ya está espero que valía un silo no nos quedamos sin silo nos hemos quedado totalmente pobres totalmente pobres chaval vamos rápidamente que hace un pollo aquí que hace un pollo aquí un pollo no era es mi perro ¿vale? no un pollo este que quito lo de aquí lo quitamos ya le voy a poner los caminitos a esto porque solo me queda uno que crecer que es este y está dando por saco le está costando crecer al tío cuesta 100 nada más ostras para mí que eran mil ¿no? no sé puede ser que cueste 100 porque se puede hacer desde el principio muy barato entonces yo creo que sí que costará 100 seguramente creo que sí que cuesta 100 construir edificios y ponemos un silo sí 100 de piedra muy barato la verdad vale gracias la garganta la tengo un poco hecha mierda la vamos a poner aquí no se puede construir aquí ah vale así de acuerdo empezaré a trabajar en tu silo mañana a primera hora y ¿qué más nos quedaba? nada vamos a poner los recolectores voy a poner radiador en su sitio ah bueno vamos a darle un regalo a a nuestro amigo que debe de estar es que no sé dónde está metido creo que está metido en su casa vamos a volver cuando esté abierta ¿vale? la casa que es a partir de las 12 y le damos regalo a Marlon que Marlon creo que va a ser importante por lo menos lo que me han dicho en los comentarios de YouTube que es importante dentro del mod entonces ya está vamos a hacerle caso a la gente el recolector automático voy a poner todo aquí la verdad uno ahí otro aquí y el otro aquí ahí estamos y el radiador es en el primero ponte gracias vale pues entonces ya está todo perfecto ya no hay que recoger nada más con el cubo gracias ni con la tijera ni nada de eso así que guay ¿qué podemos hacer? vamos a entrar en el invernadero que llevamos bastante tiempo sin entrar y no sé si habrá cositas ya nuevas por aquí tenemos que ir a coger madera noble creo o ya teníamos suficiente mira gracias a no haber estado entrando mira lo hemos puesto todo al mismo tiempo a que salga todo al mismo tiempo así que guay ni he hecho apuesta chaval ¿y esto? ah solo da el lecho ¿no? ah no fibra antigua ¿para qué funcionará esto? una robusta rama de lecho comestible que antaño floreció vale esto será para algún tipo de receta nada más ¿no? para recetas nuevas no creo que sirva para nada más voy a vender una para tenerla registrada ahí en lo que viene siendo en los cultivos y ya está pero creo que solo sirve para recetas y saco recogemos vale perfecto vamos a hacer un poquito de vino de esto y la planta esta la voy a guardar allí donde no sé dónde la voy a guardar la verdad pero la vamos a guardar y vamos a vender una ¿vale? otra vez no le he dicho a Robin que me hiciera la castaña esa el cubo de envío allí tío se me olvida un montón eso vale pues vamos a vender esa misma ¿cuánto nos da de dinero? oye pues no se vende mal ¿eh? a ver un segundo ¿esto por cuánto se vende? 123 de oro este se vende 159 sin oro pero claro este sigue floreciendo y la otra hay que ir plantándola otra vez etcétera etcétera vale pues entonces la planta esta como será para cocinar casi seguro la voy a dejar aquí en la nevera ya voy a dejar unas cuantas de esas para ir viendo a ver quiero cocinar lo que pasa es que los nuevos NPC no me han dado recetas de cocina ¿eh? y la tía esa tampoco da nuevas recetas y debería ir pensando en poner algo aquí para para hacer más vino ¿no? vale vamos a hacer cosillas ¿vale? vamos a mejorar lo que viene siendo cosillas aquí un segundo vamos a organizarnos no no me la quiero poner quiero sortarlas aquí vale el vino lo vamos a dejar también ahí ahora mismo y esto vamos a ponerlo por aquí vale como ya ha crecido eso ¿qué hace falta para hacer así os digo esto resineras lingote de cobre vale fácil y madera mucha madera y muchos lingotes de cobre ok vamos a ponernos a hacer de estos ¿cuántos nos hacen falta? nos hacen falta creo que eran 5 por hilá tenemos uno en cada así que nos hace falta 12 12 resineras ¿y solo tenemos 2? pues vamos bien sí mira estamos cerca de los 60 follow así que si le dais a follow se agradece un montón que a vosotros no os cuesta nada que es totalmente gratuito para los que no lo habéis ido a seguir y si os mola estar iguales pues mira se agradece un montón ¿vale? mientras que esperamos que se haga lo que viene siendo un poco de cobre pues mira ¿qué más habría que fabricar? a ver quiero pensar a ver esto ya lo tenemos a ver tenemos 6 nos faltan otras 6 2 4 6 8 vale podemos hacer 4 con esto y tenemos que hacer otra nada más menos mal que es rápido el cobre es sencillo vale tenemos que hacer lo de los vinos ok ok pues vamos a hacer vinos también mmm ah ya está no no tonto vale he hecho asemilladoras no pasa nada estoy un poquito tondito ¿eh? como te digo he hecho asemilladoras no sé para qué pero bueno la pondré en el invernadero y ya está la ponemos por ahí y se acabó qué ligada tú me he gastado el oro ¿no? pues la asemilladora ¿hace falta oro o no? sí vale dejamos eso ya haciéndose vamos a guardar las cosas que si no me lío y y construimos lo que no tenemos que construir la madera me hace falta la madera me hacen falta dos uno y dos ya está todo lo demás lo guardamos guardamos perfecto ahora vendremos a hacer más vino y esas cositas ¿vale? vamos a poner esto aquí en cuanto que termine el silo limpiamos un poco seguro que tengo para todos ¿no? vale me faltan cuatro que están aquí bueno cuatro me falta uno que le falta por crecer todavía pues ya lo tenemos listo lo malo un día dieciséis horas seis días lo malo es esto que no están todos cuadrados pero bueno yo creo que los dejaré que se cuadren y ya está y ya lo lo recojo voy a dejar la resinera esta aquí a ver si me acuerdo y así no tenemos que estar buscándola después nada más que crezca pues la ponemos y listo vale vamos a hacer ahora suelos de madera ¿vale? para poder hacer cositas de decoración esto lo voy a poner aquí mismo así me gusta y después por aquí va esto esto por aquí nos vamos y podemos la madera noble creo que tenía suficiente pero bueno damos árboles vamos a mirar a ver lo que nos hace falta para hacer de esto barriles lingote de cobre lingote de hierro madera y resina de roble ese es el problema la resina de roble por lo demás no hay problema a ver que resina de roble tenemos 11 bueno podemos hacer 11 barriles cogemos esto esto y esto vamos a poner a hacer más hierro que tarda un poquito más y de esto podemos hacer 11 ¿no? pues los hacemos todo y listo vale estamos avanzando ¿vale? despacito pero avanzamos esto no va aquí esto se va aquí y esto va aquí hoy es día un poquito de crafteos vale vamos a ponerlo por aquí así ya lo ordenaré bien ¿vale? cuando tengamos muchos barriles le pondré una una cabaña para ellos solos solo para barriles ya sin tenerlo un poco más ordenado voy a coger lo que viene siendo las vallas estas me hacen falta 11 vallas y las ponemos y todos tienen que terminar bueno 4 horas de diferencia pero vaya todos terminan el mismo día así que por eso por ahí perfecto ya hemos hecho más barriles hemos hecho más resineras importante y vamos a recoger un poco de madera porque ya no nos queda mucho más tiempo de día así que recogemos un poco de madera y listo esto lo voy a tirar ya cuando estemos decorando pues ya pondré los árboles donde a mí me gusten y sacamos vale a ver si puedo romper este ostras he rotado el agua no pasa nada y todo esto lo vamos a limpiar un poquito va muy bien sí la verdad es que sí para la fecha en la que estamos que estamos al principio del año 2 vamos súper bien la verdad yo creo que es por el mod vale que hemos conseguido más dinero porque al principio nos dieron fresas no sé por qué Andy te da fresa al principio y eso es una gran ventaja vale es una gran ventaja que te hace ganar mucho dinero al principio y mira parece ser más fácil no lo sé no recogemos nada no recogemos nada no pero bueno lo vamos a ir limpiando un poco y esto tengo que organizarlo le haré los caminos y una vez que estén hechos los caminos es que necesitamos pilas tío el problema son las pilas que no está lloviendo y no está no está habiendo pilas a ver tenemos dos pilas que triste vamos a seguir poniendo yo que sé vamos a poner oro que ahora tarda más y ya no vamos a dormir así que ponemos el oro a hacer el oro haciéndose esto se guarda se guarda y esto se guarda por aquí vale vamos a dormir estas dos cervezas no sé lo que voy a hacer con ellas no sé a quién se las voy a regalar la verdad a alguien le gustaba la cerveza aparte de Andy de lo que le estemos regalando Lewis puede ser que le guste la cerveza este le va seguro vale y vamos a ir a ver a Marlon y a darle un regalo vamos a ir a ver a Marlon no sé a qué hora cerraba pero creo que ya ha cerrado hola Ramadio ¿qué tal? vuelta a casa ¿no? cerraba la 8 ¿verdad? casi seguro casi seguro que cerraba las 8 no, la del gremio de aventurero ah no pues cierra las 9 creo vale pues te traemos un regalo la cerveza no le gustaba a Marlon ¿eh? ¿y el café te gustará? a ver gracias voy a encontrar un uso para esto no, no le hace mucho ir a eso en algunas peleas la mejor estrategia es retirarse conoce tus vías de escape Marlon se aleja de ti vale quiero mirar de babas 230 ¿eh? una vez que tengamos las babas guay y después de otros pues nada las serpientes van a ser las siguientes que vayamos a conseguir Drake el valle está en buenas manos con el venerado aventurero como Marlon al frente vale siempre nos dicen más o menos lo mismo siempre le echan piropo a Marlon no sé si pasará algún evento con ellos ojalá que sí que uno de los eventos de Marlon ostras se ve con mucha luz ¿no? la cámara no me das ni cuenta tú yo creo que se ve un poquito mejor ahora la cámara no lo sé ahora lo veré en el directo va un poco atrasado eh parada del autobús vale ok en la cámara se ve con mucha más luz de lo que hay en la habitación en la habitación no hay tanta luz os prometo que la habitación está casi a oscura y en la cámara se ve vaya que parece que que está entrando el sol aquí a tope vale pues vamos a hablar aquí un poquito con Marlon mira nos ha dado una bandeja de raíces con Marlon con con el medio y listo vamos a dormir sí señor queda la bandeja de raíces esa nos puede interesar y todo vale las patatas 24.000 bueno las patatas patatas mayonesas y de todo la fibra esta 200 vale ya estará registrada así que mira guay la cámara engaña engaña muchísimo vale un segundo en registros esto es donde se ha registrado mira estas son cosas nuevas vale vale están las setas que yo no las he vendido tendría que ir vendiendo todas las setas ok estas son setas de de allí del volcán ¿verdad? vale pues iré vendiendo todas las cosillas esas esto que da energía y ataque más 3 pues mira no está mal botín de de raíces muchas gracias ya no le estoy dando de esta oscura porque tampoco no nos está sirviendo para mucho más vale está la vendedora Robin está trabajando me están hablando un momento al móvil un segundo vale un segundo era importante vale pues nos vamos es viernes 26 pues nos vamos mira tenemos fresas es lo lo último que vamos a recolectar ya de toda la primavera así que ya podríamos ir pensando en mover lo que vienen siendo los aspersores lo que pasa es que no tenemos pilas así que para qué lo voy a mover lo voy a dejar así en la temporada también de verano a ver si lloviese tormenta eléctrica y pudiésemos conseguir más aspersores de iridio y ponerlo bien vale que sería lo suyo ha llovido súper poco en toda la serie pero súper poco bueno ha llovido mucho pero no con tormenta eléctrica o sea que para el caso es el mismo yo lo único que quiero son tormenta eléctrica lo raro de este juego que en invierno no llueve solo nieva todo el día nevando pero llover nunca llueve tanto frío hace aquí que siempre tiene que estar nevando nunca puede llover normal normal no sé eso es una cosa que debería de poderse meter la verdad que en invierno pudiese llover y caer tormentas eléctricas que es cuando más cae por lo menos aquí en mi ciudad eso es verdad eso es verdad claro cuando más llueve en invierno ¿no? pues ¿de dónde sois? ¿de qué ciudad soy? ¿de qué país? de lo que sea decirlo en los comentarios que siempre que viene gente nueva me mola saberlo pues eso que me parece un rollo que llueva en todas las estaciones menos en invierno que es cuando más debería de llover y solo nieva tú de Sevilla mira al ladito vaya ¿lo había terminado? no, no ha terminado creo que quitar esto que se ve un poco feo ¿y los demás de dónde sois? vale pues esto ya está listo pica a la nariz vamos a mira ya solo hay que entrar a los animales y acariciarlo nada más eso ya es un puntazo ya te digo que esto es un puntazo ahora yo lo voy a vender todo me da igual un poco y solo hay que hacer esto pi 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 rapidito sencillo y ya está no hay que coger cubos no hay que ordeñar nada hay que coger la trufa que te tropieces y se pone mira el cerdo al principio no ponía trufas pero ahora vaya se está hinchando eso está bien vale pues vamos a coger las cositas y las ponemos a hacer no es cómodo esto madre mía esto junto a la autocaricia creo que son los mejores objetos que vende Marnie la autocaricia el mod de la autocaricia no lo he podido encontrar me gustaría haberlo encontrado pero no no he podido y bueno a ver si lo encontrase hoy no sé lo estoy mirando porque parece ser que la página al actualizarse como que los mods se pierden y y se vuelven a poner al día siguiente no sé un poco raro va a salir un pato eh ponemos más patos sí esta va a ser entera de patos vale ya haremos otro corral solo de de dinosaurios pero ya te está guardando el huevo no porque mientras que nace y eso pone otra vez el dinosaurio huevo así que por eso no hay problemas eh vendemos todo esto y ya está nos vamos dejamos la trufita por aquí y listo eh podemos ir a la vendedora ambulante que vamos a ir de hecho a ver lo que nos vende hoy y las dos cervezas estas de verdad que no sé a quien se las voy a regalar porque a Marlon no le gusta por ejemplo mira pilas a 2.500 lo vende barato eh podríamos conseguir el pez del globo ya pero claro tengo que pescar la semilla rara vamos a comprar una y hay que hacerla para una para una misión hay que hacerla sin que la cogemos no la llevamos eh habría que hacer algo de la amistad la amistad la verdad es que la llevamos muy bien Marlon es el único que me interesa ahora mismo porque de los otros hemos visto un montón de cinemáticas en estos últimos directos y bueno ya se irá viendo más eh voy a plantar esto porque creo que necesitamos la el fruto vaya porque la salsa darse si no me confundo se conseguía así ¿no? la miraré bien porque siempre se me olvida esa salsa de qué fruto se saca vale la ponemos ahí y ya crecerá eh ok vamos ya esto de aquí eh vale y vamos a hacer un poquito de camino ¿vale? vamos a bueno no es que quiero esperar que termine Robin para hacerlo bien y poder quitar eso con con la guadaña y que se vaya a guardar no que lo vayamos a perder todo vaya eh ¿qué habría que poner a hacer? habría que poner a hacer oro tenemos lo que antes nos vaya a hacer falta va a ser va a ser falta hierro ¿verdad? hierro nos va a hacer falta así que lo ponemos a hacer bueno por ahí se había guardado me he traído las semillas soy un poco tonto vamos a guardar las semillitas no tenemos suerte no tenemos mucho más que hacer la verdad porque es viernes y como no a ver un segundo rápidamente a ver que mire aquí la pata de conejo el conejo tarda una barbaridad en dar una pata de conejo tío está tardando como mucho ¿no? hemos mirado bien aquí tengo la pata de conejo por ahí suelta y la sigo buscando yo y el trigo creo que se planta en verano así que míralo ahí está el conejo de verdad conejo ¿cuándo me vas a dar la pata de conejo tío? no sé a lo mejor si lo vende la vendedora lo compraré porque parece ser que el conejo está un poco sin ganas de poner patas sin ganas de darlas entonces pues nada vamos a hacer a ver ¿qué más me falta? me falta el pez de globo que lo vamos a tener ya esto es en verano y la pata de conejo vale manzana no sé si habrá aquí arriba lo vamos a mirar en el invernadero están creciendo los árboles se supone no me he fijado pero esto me da de todo menos manzana me da el baricoque me da un montón de basura por ahí abajo menos monzana ahora ya que tenemos los árboles esto se va quedando un poco un poco mierda porque no voy a hacer nada más no voy a entrar otra vez de ahí vale guardamos todos los que recogemos de ahí he dicho que he guardado no se guarda nada tú y son los cofres de esto ah porque ahora los cogemos de calidad iridio ¿no? vale pues muy bien pues 50 de madera así en rápido y hacemos un cofrecito otro cofre morado de esto y seguimos guardando cosas ahí vale eso nos va a venir muy bien para cuando tengamos que hacer temas de cocinas que ya os digo yo que va a venir muy bien eso ahí vale tenemos hierro hecho tenemos oro hecho tenemos todo hecho la verdad así que lo vamos a dejar así vamos a a buscar que madera vamos a poner en el suelo tablones rústicos o suelo de madera no vamos a vamos a craftearla y una vez que la crafteemos vemos a ver cuál nos gusta más esto mira tenemos madera noble para para ya eso pero claro nos faltan las pilas todavía vale guay este me gusta mucho este que hace falta cuarto artilla y piedra el de ladrillo me gusta muchísimo lo que pasa que arcilla no es tan fácil de conseguir a ver tenemos 56 después anda por culo y hacerlo de arcilla este me encanta tío solo el ladrillo me encanta le daría un toque diferente porque siempre en mi granja hago el suelo de piedra y este suelo de madera o este uno de los dos entonces yo creo que este le daría un toque más especial en la forestal intenté poner este pero no me ha terminado mucho de convencer está puesto pero vaya no me no me termina de convencer mucho por lo menos en lo que yo lo utilicé el suelo de cristal a ver vamos a verlo con con cuarzo tenemos uno de cuarzo eh suelo de cristal eh colócalo para crear caminos o adornar tus suelos no sé yo yo creo que el que más me convence va a ser este vamos a ponerlo de de ladrillo lo que pasa es que ya os digo me voy a tener que gastar un montón de de arcilla en esto me he quedado con dos de arcilla lamentable bueno habrá aquí picando todos los suelos que vayamos viendo y ya está no pasa nada a ver vamos a probar como queda ahora para que no nos guste entonces ya me parto la polla aquí le podríamos meter madera a lo que viene siendo lo cultivo le meteré madera alrededor al caballito le puedo meter el de paja aquí en medio bueno tampoco me convence que le meta ahí el de paja vale no está muy mal del todo eso no sé por qué está ahí pero vaya eso llegaría hasta ahí y aquí empezaría el de madera veremos voy a coger la madera que he salido sin madera ninguna madera 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 aquí vamos a ver cómo pega eso así madera 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 cual ponemos el rústico ¿no? el rústico siempre es el cote vale pues cojamos el rústico y vamos a ponerle todo lo alrededor de los cultivos ya de de esto para ya saber qué cuadrados tenemos ¿vale? vale la madera va ahí por aquí por aquí vale entonces esta piedra habría que moverlo uno más para acá y hacerlo de tres vale esto sería tal que así tonto sería así me acabo de estar 99 en una escalera que no quiero para nada vale un segundito así y ahora esto así vale y esto llegaría pues bueno no quiero ponerlo entero porque no sé hasta dónde van a llegar los cultivos yo creo que sí que lo podremos aprovechar todo entero pero ya ya lo veremos cómo quedará eso el suelo este va a quedar y esto quedaría tal que así ¿cómo lo veis? o lo ponemos al revés ponemos aquí el de piedra y el de madera aquí no lo sé no sé cómo lo veis vosotros yo creo que sí yo creo que sí en realidad el camino este tiene que ser un poco más otra vez un poco más no sé que me vaya a hacer la forma esta que esto es una mierda que me haga esto así pero bueno quiero ver cómo llegan los aspersores porque quiero poner dos grupos de de seis de aspersores de iridio aquí y después a ver lo que me caben aquí ¿vale? porque los de allí no hay problema pero estos al tener esto así la montaña está así me jode un poquito me jode bastante pero bueno ya ya lo iremos viendo vamos a tú 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 a poner todo esto así ahora quitaré el espantapájaro vale esto es el límite sí o sí aquí aquí no hay nada más que hablar que ese es el límite y aquí pues bueno ya veremos hasta dónde llegan los aspersores y listo pero vaya este es mucho más fácil este lado y aquí pues irán irán las habitaciones muchas gracias por seguirme The 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 Dagon ¿cómo se dice tu nombre? ¿cómo se pronuncia? The bienvenido muchas 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 gracias tío por seguirme bienvenido y eso que si te mola el Stardew pues mira este es tu canal porque el 90% del canal es de Stardew y después el otro 10% son juegos así en pixel art parecidos a Stardew así que muy buena Missani bienvenida o bienvenido no me acuerdo es que ponéis nombre y no se sabe si es bienvenido bienvenida la verdad o yo soy tonto que también puede ser vale vamos a soltar esto hay que ir a dormir escalera escalera tengo dos escaleras ahí esto lo voy a dejar ahí que no lo quiero para nada y esto lo tiramos y lo tiramos a la izquierda también puedes cultivar a la izquierda ah The Dragon vale así que le cambié las letras vale vale pues bienvenido eso que si te mola el Stardew este es tu canal y después habrá la semana que viene empezamos una nueva serie de un juego estilo Stardew vale vale bueno es pixel art vaya y es de gestión también y lo empezamos la semana que viene para saber todos los horarios de los directos y está atento abajo en la descripción está tanto el canal de Discord que ahí voy poniendo los horarios hoy pongo el horario de la semana que viene y todos los domingos voy poniendo el horario de la siguiente semana y después pues también se van publicando los vídeos que se van subiendo a YouTube que son tanto los resubidos de Twitch de la serie de Twitch que están al completo como vídeos pues bueno tengo un montón de vídeos de Stardew para que sepa de todo vaya de todo las notas secretas cómo encontrar todos los objetos etcétera etcétera vale así que hay un montón de cosillas por allí por el canal por si también te apetece pues mira también te puedes pasar vale pues lo dicho muchas gracias y también puedes cultivar a la izquierda no sé a lo que te refieres a lo de la izquierda vale sí sea a lo que te refieres vale te he entendido lo que pasa es que no los quiero no los quiero cultivar no quiero hacer cultivos tan grandes tú dices aquí ¿verdad? ya pero quiero tener hueco para poner los edificios porque si no es que no nos vamos a quedar sin hueco para edificios ¿sabes? entonces ¿qué? si me lo estoy currando ¿o qué? sí bueno no sé a lo que te refieres intento intento currármelo vale es que esto van a ser edificios ¿vale? aquí voy a ir poniendo cosas que tengamos que construir de edificios cabaña etcétera etcétera aquí será todo caminito y pasarela y poco más decoración y aquí dentro pues a lo mejor meto los de las babas y yo que sé cuatro edificios edificios inútiles que no se utilicen pues los voy metiendo también por ahí ¿vale? vamos a recoger lo que viene siendo un poco de esto y limpiamos lo que viene siendo un poco la parcela la derecha bueno no sé a lo que te refieres pero vale intentar hablar sin hacer spoiler ¿vale? y ya está porque es la primera vez que juego el expande entonces no quiero saber mucho spoiler pero si hay mucho más espacio para cultivos y eso me da lo mismo porque no tampoco no es el plan tryhard de sacar mucho dinero ¿vale? no quiero tampoco tener unos cultivos super gigantes para sacar muchísimo dinero no es la misión del juego ahora mismo vale quitamos todo esto vamos a recoger un poquito y ahora hacemos el tema de los animales y seguimos decorando un poquito porque no tenemos suerte no tenemos mucho más que hacer ahora mismo hasta que no llegue el verano y podamos conseguir las cosas que nos faltan para el tema del centro comunitario pues no no tenemos mucho más que hacer ahora me traeré los caminos y arreglaré todo esto ya se ha llenado el silo wow hemos llenado el silo un poco rápido ¿no? vale pues eso vamos a hacer el tema de los animales que esto va a ser rápido ahora ya los recolectores esto es rapidísimo ¿esto está lleno ya? ya está lleno bueno quiero llenar todo esto de silos ¿vale? todos los que me quepan ahí van a ir de silos porque eso voy a tener bastantes animales entonces quiero tener heno ahí para aburrir y como en el expande este parece ser que no las hierbas no se van en invierno así que se están produciendo hierbas todo el año y tenemos de sobra encima por los paisajes de afuera pues también pues tenía ganas de eructarte casco de sensación esa de quieres eructar pero no puedes y lo hace un poco así como no sé una sensación más rara bueno tiramos tiramos todo esto voy a hacer voy a hacer esto y voy a dejar de decir tontería vale la pata de conejo sigue sin darla ah bueno la pata de conejo ahora ya la tiene que recolectar el bicho este así que no no me tengo que estar preocupando tiene que aparecer sí o sí y ya está pero solo me da lana no ha salido un conejo tonto tendré que comprar otro a lo mejor no sé no con uno es suficiente pero que haya salido tonto vale tenemos que hacer aceiteras que no estamos haciendo aceiteras y aceiteras nos da dinero lo que pasa es solo tenemos un cerdo cuando tengamos el establo de los cerdos ya haré las aceiteras y haremos aceite de trufa vale mientras tanto yo creo que con eso la voy guardando y ya está para un cerdo que tenemos no creo que sea muy factible vale tiramos todo esto y regalos regalos vamos a darle a nada a Marlon los tenemos y los demás ahora mismo los podemos dejar en stand-by en stand-by porque eso no nos interesa mucho más eh podremos a ver vamos a ir construyendo una cabaña aquí abajo vale para el tema de los de los vinos y así voy voy teniendo cosilla hecha vale vamos a coger madera piedra a la falta más madera sí más piedra a lo mejor eh algo más hace falta para hacer una cabaña creo que no vale vamos a hacer esto y ahora seguimos decorando vale el búho ese hay que quitarlo del medio vale esto hemos dicho que vamos a esperar que estén todos listos para poderlos sacar y así no tener que estar yendo días diferentes madera podemos recolectar todo esto antes de volver para tener madera que no estamos quedando sin madera mañana recordad que el directo será a las 6 y media 7 y eh haremos todas las notas secretas del juego bueno todas todas las que pueda vale eh vale me voy a tener que ir en breves pero bueno eh lo dicho que mañana eso habrá directo de de notas secretas así que estáis totalmente invitados por si os queréis pasar os podéis venir y echar un buen rato por si no sabéis lo del tema de las notas secretas pues mira mira eh nunca había calculado nada tan bien en plan de voy a poner los caminos y como caigan mira es que perfecto voy a dejar un hueco para poderle meter los tablones por detrás o los ladrillos o no con hueco o sin hueco es que es totalmente sin querer can cherry la simetría esta ha salido totalmente sin querer no 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 lo he hecho a postar te lo juro eh que hago con hueco sin hueco tío no lo sé con hueco y dejo que pase ladrillo o madera con hueco tampoco tenemos mucho espacio no quiero poner tampoco tantos edificios así que nos da un poco igual eh vale pues dejamos eso haciéndose no hace falta piedra al principio vamos a coger la madera como he dicho y lo que estaba hablando estaba hablando nada que mañana el directo va de de notas secretas por si os queréis pasar la explicaré todas vale me queda una por encontrar pero no sé cuál es la miraré en mi otra granja por si es importante si no es importante bueno os la digo y ya está pero mañana eso que iré diciendo como se hacen todas las notas secretas porque todas no las podremos hacer ya que no no vamos a tener todos los recursos pero para que mañana podamos hacer las notas secretas voy a jugar este día y dejamos de jugar vale porque hace falta que que sea último día del mes también para una nota secreta así que mira así así lo llevamos mejor y podemos hacer otra deja un hueco sí he dejado el hueco si después no quiero meterle nada pues solo con moverlo ya está el edificio se acabó pero creo que le meteré ladrillos por ahí detrás o madera ladrillo creo que con ladrillo va a ir muy bien y eso y recordaros que si queréis estar atentos al canal y y no perderos ningún directo ni nada de eso pues le podéis dar a seguir que es totalmente gratuito y también pues abajo en la descripción está tanto el canal de discord por si os queréis pasar un y mandaros vuestra granja o queréis algún consejo me podéis preguntar o podemos hablar entre nosotros etcétera etcétera y y eso y que podéis mandar vuestras granjitas y también pues se publican todos los directos y todos los los vídeos para que podáis estar atentos y ya está vale sé que lo repito mucho pero bueno es que esas cosillas esos gestos ayudan un montón a vosotros no os cuesta nada y la verdad es que se agradece al igual que si vais al canal de youtube y os suscribís y le dais like a la serie si os mola pues mira se agradece un montón también y son cosillas que a vosotros no os cuesta nada solo son dos clics y lo tenéis hecho así que nada dejo de daros la chapa y seguimos jugando al estardio vale venga pues ya hemos recolectado toda la madera así que vamos a a a a seguir poniendo suelo vamos a ver vamos a coger el suelo de por aquí vale vamos a guardar esto antes el espantapájaro este lo voy a levantar y ahora le pongo vamos a guardar las semillas semillas guardadas esto lo voy a guardar por aquí mismo y voy a coger lo que viene siendo los suelos suelo suelo y suelo algo más nada más vale pues pongo esto por aquí y esto por aquí ok aquí le vamos a meter ladrillo seguro así pum listo listo vale queda guay ya moveré cuando hagamos todos los aspersores de iridio ya haré los caminos aquí en medio de los cultivos y ya se irá haciendo mejor vale pero hasta que no tenga los 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 aspersores no sé cómo va a quedar esto entonces hasta que no lo tenga no lo podemos hacer así que vale pues vamos a seguir poniendo caminitos todos los que están rotos también voy a arreglarlo y caminos de piedra lo que no sé si llenar todo de piedra en plan hacer así así o solo pone una isla ¿sabéis? eso es lo que no sé este sería el camino para andar y aquí pues no sé la verdad lo que se podría poner decoración puede ponerse también puede ponerse decoración vamos a quitarlo ahora mismo vamos a dejar uno es que de todas formas me lo va a romper tío y es que si me lo rompen se pierde entonces es una cagada a lo mejor ponerlo ya bueno lo dejamos puesto para que se vaya viendo un poquito de avance ese árbol me gustaría que creciera ahí la verdad y el árbol de aquí arriba ha crecido ya porque si ha crecido le podemos poner los caminos ya voy a arreglar esto ahí el búho ese desaparecerá ya mismo joder el árbol ese va a tardar en crecer le está costando al tío vale ponemos esto por aquí y esto por aquí el búho a tomar por saco ok y voy a coger un poco de fibra y un poco de madera y nada iba a ponerle aquí delante al caballo pero no al final he decidido que le voy a poner ese vale pues yo creo que así más o menos va a ser la historia ¿sabes? aquí solo puedo poner cabañas porque es el ancho de las cabañas nada más no sé a lo mejor del molino también me puede caber no lo sé ya lo iré probando con edificios diferentes pero ya está ponemos el caminito por aquí así aquí al final puede haber un árbol puede haber un árbol lo podemos dejar me gustaría que estuviese detrás me gustaría que estuviese detrás así que fuera a tomar por saco así soy yo me gustaría que estuviesen detrás vale aquí detrás podemos plantar árboles de esos de los normales los podemos plantar por ahí o frutales también podemos plantarlo así que queda más bonito más más curiosa la cosa y aquí dentro pues edificios totalmente random que ya entrará el caminito pues de tres creo ¿no? puede entrar de tres el camino sí puede entrar de tres así que entrará así el camino y ya se hará a la dirección que sea ¿vale? y esto pues seguirá así para arriba cuando tengamos más creo que ha quedado bastante bien yo creo que ha quedado curioso ¿no? vamos a hacerle una fotito de último día de primavera bueno no ha quedado muy bonita por el tema de los cultivos pero bueno le voy a hacer una foto vamos a dormir y vamos a dejar el directete por aquí ¿vale? muchas muchas gracias a todos de verdad por estar por aquí vamos a hacerle la foto y ahora despedimos ya tanto el vídeo como el directo y ya está está quedando bien sí, yo creo que sí la verdad tengo el gusto en el culo pero mira por lo menos hay cosas que se me dan bien ah y tenemos que hacer otro directo decorando toda la casa ¿vale? decorando la casa soy muy malo la verdad soy malísimo pero bueno ya ya vemos a ver lo que hacemos vamos a hacerle la captura mira así es como se hace captura de toda vuestra granja por si le queréis ir echando yo siempre le hago una foto al principio de temporada y al final para ir viendo la evolución ¿vale? después esto se guarda en una carpeta de captura del juego que si le dais abrir destino eso abre la carpeta y le podéis crear un acceso directo muy sencillo la verdad siempre le hago el 25% lo explico porque después la gente me pregunta le hago el 25% para que se vea toda la granja si tú quieres que se vea menos pues mira le dais aquí y se ve menos ¿vale? le va a hacer zoom a tu personaje ¿vale? el centro de la foto creo que es tu personaje creo ¿vale? no me hagan mucho caso después esta foto pues la podéis mandar tanto en Discord como en Twitter me la podéis ir pasando y viendo como va quedando vuestra granjita que también está muy chulo y podéis ir viendo la evolución así que lo dicho muchas muchas gracias por estar por aquí la granja está quedando muy bien está quedando muy limpia y me está gustando bastante así que tengo que construir más hilo para ir pintando hierbajo de aquí y poco más la verdad estamos avanzando bastante bien en la historia hoy ha sido un poquito menos de historia que llevábamos como 3 o 4 capítulos solo cinemáticas 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 así que hoy hemos descansado un poco hemos hecho un poco de decoración hemos terminado la primavera prácticamente y mañana lunes hacemos eso lo del tema de las notas secretas y otros directos para decorar las casas etcétera etcétera ¿vale? tengo bastante contenido pensado así que he dicho muchas muchas gracias por estar por aquí se agradece si dejáis el follow y si después vais a YouTube y eso a los enlaces de la descripción pues se agradece también un montón que os paséis por allí y si estáis viéndolo desde YouTube ya resubido y no me sigues en Twitch ni en el canal de Discord y eso pues también te lo digo abajo en la descripción está toda la información y se agradece muchísimo muchas gracias por el apoyo que está teniendo la serie tanto en Twitch como en YouTube y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao